Música Improviso pa' que vean que yo cante no es extraño Improviso pa' que vean que yo cante no es extraño Improviso pa' que vean que yo cante no es extraño Improviso pa' que vean que yo cante no es extraño Música ¡Gracias! 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 Que esta viejita me duele cien años más Que me fue y que esta viejita me duele cien años más De una manera distinta, tratando con una pasión Canto en su argumento, se enyece de la rendición Canto en su argumento, se enyece de la rendición Y linda como una rosa, también la luna ha crecido Tu familia es orgullosa, de lo que te ha convencido Tu familia es orgullosa, de lo que te ha convencido Y linda como una rosa, también la luna ha crecido Que esta viejita me duele cien años más Y linda como una rosa, también la luna ha crecido Que me diga lo que me diga, yo pido que me bendiga Yo pido que me diga Yo pido que me diga, yo pido que me diga Yo pido que me diga, yo pido que me diga que Dios te dame bendiciones sobre usted, sobre la vida. Hoy, mañana y siempre, que puedas cumplir todas tus metas en unión de toda tu familia y gracias por estarme acompañando en estos momentos. Sé que eres la compañera que me dejó mi hermanito. Gracias a Dios, sé que desde el cielo te estará bendiciendo. Muchachos, ¡que viva la piqueria! ¡Que viva!